Música Te vas a morir, si así lo quieres que puedo yo ser Tu vanidad no te deja entender, es la pobreza que sabe querer Quiero llorar, si me eres cosa que tienes de la vida Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tu vas a sufrir Pero recuerda que el perfecto y tú lo verás, más que mis cosas mejor te dará Pero cariño, pero jamás Perdió dudando, nuestro sueño casi creyente hará Por la aventura que es tuya verdad, serás un carter y nunca saldrá Música Pero recuerda que el perfecto y tú lo verás, más que mis cosas mejor te darás Pero cariño, pero jamás Música 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 Música